Carlos, Diego o Maduni, harpo fonda de la mar Conga guitar, trompa del mar, ose ve guitar, ose mucho fiesto ritmo, la habana utina Instrumental, paravocal, música festival Favorita, Carmencita, altos liga, por favor Magnifica, señorita, romántica, con amor Favorita, Carmencita, altos liga, por favor Magnifica, señorita, romántica, con amor Linda de la fiesta, las señores, con amor Siempre amor, nada señor, damas de mayor Herpo, agua, fundamento, fantasera, a la tres Bronto nadar, lleno del mar, xyntas de escalar Favorita, Carmencita, altos liga, por favor Magnifica, señorita, romántica, con amor Favorita, Carmencita, altos liga, por favor Magnifica, señorita, romántica, con amor Magnifica, señorita, romántica, con amor Magnifica, señorita, romántica, con amor